¡Pelota para Quintero! ¡Atención! ¡Quintero! ¡Gol! Tal y como se sospechaba, River seré el único equipo argentino y tal vez el único de los 32 de la Copa en no hacer uso de la extensión de 30 a 40 cupos en la lista de buena fe que habilitó la Conmebol para esta edición de la Libertadores por causa de la pandemia. Y no solo eso, ante las partidas de algunos jugadores, Marcelo Gallardo apenas dispondrá de 29 futbolistas con la particularidad de que el dorsal número 10 que le pertenecía a Juan Fernando Quintero estará vacante. A pesar de las especulaciones, ni Nacho Fernández ni ningún otro futbolista utilizará este dorsal. Con respecto a la nómina que había presentado en un principio River, tres de las modificaciones de la lista tienen que ver con jugadores que ya no forman parte del plantel, las mismas son Ignacio Escoco, Enzo Fernández y Franco Paredes, sumados a Ezequiel Centurión, aislado por positivo de coronavirus, y claro, la vacante que dejó Juan Fernando Quintero. Los nuevos en la nómina son Jorge Moreira, Augusto Aguirre, el arquero Franco Petroli y Benjamín Rolgeiser. Aunque ahora la nómina de 30 futbolistas pasa a ser de 29, ya que en las últimas horas, River confirmó que Milton Casco dio positivo de COVID-19. El lateral izquierdo, quien había comunicado que familiares cercanos habían sido diagnosticados con COVID-19, fue testeado y se confirmó que él también contrajo el virus. Así, el defensor quedó aislado y se perderá de mínima los dos primeros partidos de la Copa Libertadores. Con 29 futbolistas en la nómina, de los cuales 4 son arqueros y 2 de los incluidos están lesionados como Benjamín Rolgeiser y Lucas Prato, la baja de Milton Casco asoma como un verdadero problema. Más allá de esto, el defensor no presentó síntomas y ya fue aislado como indica el protocolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!